Muy buenas amigos, pero nos seguimos con Final Fantasy 7 Remake, como bien sabéis y estamos en Final Fantasy 7 Remake con el señor Cloud, el señor Barrett y el señor Red XIII que está ahí y aquí parece que vamos a tener una mini escenita pero bueno, recordaros que estamos en el capítulo 17 en el laboratorio Drum de Ojo en el edificio Shinra y nada, aparte recordaros que estáis en mi canal, que podéis darle like, suscribiros, comentar y todas esas cosas que me hacen tan feliz y dando la campanita, estoy pendiente de todo lo que subo, directos, directos, sorteos incluidos dicho esto, aparte de seguirme en Twitter que estoy bastante activo dicho esto, ahora sí vamos a continuar, simplemente hacia delante y ya está uh, dos cnenes vale, quiero probar la habilidad de la espada si puedo vale, vamos a fijar aquí a un CRN y creo, como es la habilidad esta vale vale, estamos le ha quitado un huevo en verdad revienta esta habilidad vale la espada, bueno, es eso, es lo que dijimos es bastante híbrida y bueno me está matando el veneno, tío vale, voy a echar una ondipoción espero que estés disfrutando tus experiencias por qué no te vayas por aquí menos mal, lo he intentado al menos esta vez antes de obtener ideas, deberías saber que este cuchillo es maldito es que los comentarios estos de Ojo es que son increíbles con el sujeto se refiere a el que se refiere, claro Ojo sabe que pasa con los experimentos y lo que pasa cuando se ponen en contacto con Genova y todo eso cosas de doctores bueno, por aquí tenemos un armístico, magnífico vale voy a curarme bien porque creo que ahora viene otro combate bastante más complicado me dice que le doy al R1 porque está jugando al puto Sekiro es que me cago en Dios ¿qué pasa aquí? ¿he pasado yo? ah, vale, otro cuchillador de esos vale oh, vale cañones paralizantes también vamos a ver por los cañones primero atacada, atacada al otro no, hombre, déjame en paz déjame en paz por favor gran cámara, mejor persona cogemos, cogemos aquí al señor venga, atacame, anda joder, no me atacas puto no sé timear bien los ataques de este tío yo lo he aprendido al menos si lo que sé vamos a buscar tu voltaje venga ya, hombre mierda ¿te comes ahora? no sé usar la guardia de contraataque porque soy malísimo jugando nada, qué parido, qué parido, qué me vas a decir ahora, oye eso parece, sí la verdad es que le gusta bastante su trabajo, oye nada, justo lo que te ha dicho están bien las conversaciones con Oye, pero repito que esta zona me parece que es demasiado larga y repetitiva sobre todo ahora veréis por qué bueno, ya estaréis viendo por qué, Oms ahora después volveremos a cambiar a Tifa y a Eris si tendremos que hacer otra cosa vale, hemos recuperado bastante PM, vamos a usar un cura más más, nos curamos al Toto y vamos aquí a por este enemigo, que este era así mmmm, este enemigo estaba también en el original que va a salir ahora hombre, Oyo, que tal, otra vez pero que tiene, que tiene un cristal antibalas ya te lo han dicho, ahora justo cuando te dicen que tiene cristal antibalas es cuando lo disparas, antes cuando podías dispararle, para qué es tonto, porque ha dejado abierta la puerta desde un principio, es gilipollas que pasa ah, el bicho roaco este, este también era un bicho normal señor Barrett este también era un bicho normal en el original el que ha paralizado a Red pero primero hay que matar a Aporradar señor Barret, quiero que lo analices. Son tres. Tienen bastante poca vida, por lo que vea. ¿No tiene análisis? Dime que no se lo he dejado a Tifa. Bueno, después tendremos que... Vale, soy tontísimo. Después tendremos que combatir, creo, con Tifa y Aeris contra este enemigo, que es... Joder, huella mierda, la verdad, porque está todo el rato cambiando, como si fuera este milijuego del topo ese. Toma anda. Esto no te gustará, seguro. Me metió en paro. Qué bien. A uno menos. Queda uno al topo todavía de vida, ¿sabes? ¿Qué es aquel? Creo que no le ha gustado eso. Pobrecillo. Venga, uno menos. Vale, me metí en paro otra vez a Barret. Joder, tú. Aquí está el truco. Hay un poco de conserve... Hay, cabrón. Vaya... Vaya baito. Esta que final le mata, eh. Al final me matará esto. Cabrón. ¿Estás bien? ¡Estálo ya, coño! ¡Vate, hombre! ¡No, hombre! Vale, sí, sí, vale. La he llegado, la he llegado. Creí que no la había llegado. Me había cabreado. ¡Venga! ¿Estás bien? ¡Vale! ¡Que se va! ¿Cómo se me va a este? ¿Qué era ese trasto? Bueno, no pasa nada. A ver, antes que nada voy a ponerle a Barret la materia de... de analizar, si puede ser, ¿vale? Y la de Burto incluso también, quizás me vendría bien. Cada vez que cambio, pues también cambiaré estas dos, supongo. Venga. Por aquí para continuar, quiero mirar a ver si hay por allí algo. Primero. O lo mismo por aquí para continuar, ¿no? O sea, lo mismo. ¿Esto que son? Un aro encadenado. Un momento. Vale. Vale. Me dijo que fuera para el Norte. Vale. Que vayas para el Norte antes. Que aquí... Oh, vale. Aquí es donde estaba antes, básicamente. El Natas. Vale. Vale. Listo. Vale. Vale. Ah, eso es. Dos palaces, ¿verdad? Bien. PORTA CELEBR, así que ya lo sabéis, por cierto. Así que, bueno. Ya lo sabéis. A ver, el arón encadenado este... me da algún beneficio. me parece que simplemente tiene muchos sitios para encadenar aunque bueno también no es tan malo me he dado 34 o más creo que es bastante bueno de hecho así que me la pongo ponte la ¿sabes que te digo? ponte la de experiencia no me acuerdo de la materia como era la de la que te daba más más experiencia la era azul verdad no es que esos gilipollas esta de tricia tienes... vale quizá la de pericia no sea clou de Lydion y Lydoni para llevarla porque es el mago vale aquí tiene la de... la resucitadora vale aquí ya tiene el señor toda la de sellado mismo y ahí estamos ya sigamos consiguiendo resucitadora al máximo nivel porque es bastante complicado no se vea mira p.m. para todos parece o que sí aquí estamos bueno cositas nuevas del remake también, esto de meter enemigos raros como semibosses y minibosses pues está guay, la verdad, no me desagrada, pero eso, al final no tienes que alargarlo tanto todo, tan bien emotivo, aquí está el podo de cerebro, hace el filo tóxico este, a ver, barret, quiero que le analice eso básicamente a ver que tenemos, le podemos robar antídoto, criatura creada en un laboratorio del departamento de ciencia y desarrollo de Shinra, su cerebro es una obra de ingeniería genética, una copia de un cerebro humano estudiado por los investigadores recogida sus propios residuos como táctica de ataque, estoy seseando porque soy retrasado, estoy intentando hacer bromas y no me sale no, para 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 no, me cago en tu puta madre Ahora me ha dejado paralizado el cabrón, ¿que está cogiendo? ¡Hos cogió un cerebelo! Estamos reventadísimos. Podemos atacar ya, gracias. Este combate no es como muy jajas y me meten otra vez paro. ¿Estás de brome? Vale, un momento. Por eso me tendría que cargar algunos. Vale, dale. Ha llegado. Vamos, 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 vamos. No pasa nada, no pasa nada. No veo una mierda, pero no pasa nada. Vale, combate de mierda, tú. No pasa nada. ¡Otra vez! El paro de los huevos me lo absorcian otra vez. A morirse ya, coño, vaya de puta mierda de cámara Y ya tengo alejado al máximo, puedo alejarla, si sale este juego para PC, espero que dejen Que hagan un mod Para que se aleje 27 veces la cámara, coño Está alejado al máximo Y no sirve de una puñetera mierda Pues nada, por tu cerebro muerto, me ha reventado la verdad, me ha calentado el hocico Salimos ya de esta prueba, así que tendremos que seguramente pasar a Tifa y a Eris Ahí estamos Vale, a ver, estoy leyendo, vale Vale, sigamos, simplemente Aquí ahora llegamos a la puerta número 4, creo Ya, podría haber dado algo de PM Pero bueno Don't worry, be happy Vale, puerta número 4 Y quien va a volver Vale Tenemos por aquí nuevas cosas guay No estoy usando E3, tengo 62 Y después en difícil no los voy a poder usar, que es lo más gracioso Porque no podéis usar objetos en difícil ¿Por qué? Pregúntale a Square Don't ask me these shit things Vale Eh, Red, ¿qué tal? ¿Puedo saltar usted? Venga, Red, ¿qué tal? Hay un interfono Ya, no, no me he dado cuenta Me he dado cuenta Cuéntanos a los dos Oye, que soy una mierda de enemigos Coño, morirse ya Una puñetera, a ver La vayamos a ayudar No vayamos a ayudar No, Red Ha bajado otra piso Red-13 ha caído 5 of None Red-13 ha caído un piso inferior Suntos al enemigos Res has atacado a la barra de utilidad de Red-13 y ha Syd'Les Ayudas antes de que seguire fuera de combate Lo que hay que hacer es avisar a Tifa y a Eris, para que vayan a ayudarle. Lo malo es que tengo que equipar a Eris. Tengo que equipar a Eris. Espero que no pase el tiempo, porque sería bastante gracioso que fuera un game over esto. Vale, no ha pasado nada. No me jodas, de verdad. Creo que esto sería más tarde en la hora. Bueno, son dos esta vez. Eh... Análisis, que no analizamos antes. Robado autónomo fabricado por el departamento de desarrollo armamentístico de Shinra destaca por su tecnología puntera que le permite burlar las leyes de la física y teletransportarse al lado de su objetivo para golpearlo con su martillo. Tras infligirle cierta cantidad de daño, su protocolo de combate deja de responder correctamente. Aprovechas un momento de debilidad para llenar su barra de vulnerabilidad. No me jodas ya, po po po, por favor, por favor. ¡No te llamo el stack de plan! ¡Vamos! Vale, un menos... ¡No, hombre! ¡Es que me cago en la madre que te parió! Es que no tienes vergüenza. Que matan a Red Hostia Un chavadero sólico Sin su traje Me he coge un poquito de refilón pero ha servido Creo que uno cura más, las cura las dos a todo el caso A Red si son como mierda de enemigos deberías de cargar todos tú solo Que tal Red Oh wow que difícil ha sido este combate Dice Tifa Me ha quedado un golpe de verdad Más gente Si, hay que llegar Pues puede ser Si no, no se como vamos a continuar La verdad A ver algo por aquí Por ahí es para donde hemos venido Por aquí Que hay La zona 3 Por aquí Por donde entraron Cloud De Red antes No se Me estoy liando Antes No se si era la zona 3 O la 2 O la 1 La verdad que Bueno Se supone que aquí hay un cofre Que ya debería de haber cogido Ahí está Vale si Por aquí he pasado con Ah Vale ya me acuerdo Por Dios A Red dale Si por aquí ya hemos pasado Por que Por que no No está eso puesto No hemos escarmentado Antes de cuando No has escarmentado De cuando le hemos dado A la palanca anterior Ya aparecen los bichos Pregunta seria Que elevador Que elevador Ah esto Pero está cerrado No Obviamente Normal 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 Bueno Esto podemos abrir Esto seguramente No Ah no vale Por ahí Es por donde vinimos Antes con Tifa y a Eris Por aquí pasamos Antes con Tifa y a Eris Pero Vale Vamos a cargarnos A esto Pero como no teníamos A Red No podíamos mandarlo Que ahora era La 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 palanca Claro A Eris A Eris Mátalo Por Dios A Eris Consigue P.A.S Creo que aquí ya Paramos De coger A Tifa Y Si Creo que no Me caerán 20-30 minutos Más No era la 3 La que tenía que abrir ¿Verdad grabas? Es la 3 La que tenía que abrir Un momento ¿Era la 3 o la 4? Mmm Segundo valor Que estoy filtrando mucho A ver Sí, estoy filtrando mucho Por temas míos Personales Vale A 4 La de 4 Y cambiar de grupo Lo que hay que hacer Claro Soy trotísimo Transfusion Transfusion Procedura Completo Comenzando test Este fue una buena idea, ¿verdad? Si veo que al final el arco que me queda es muy corto, pues quizás lo uno. No prometo nada. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.